Cinco de la mañana, veintiocho minutos en Cacica Noticias y hasta ahora vamos a conocer qué pasa en el panorama nacional. Bogotá, Antioquia, la región andina, Occidente, el eje cafetero, los llanos y por supuesto el Caribe colombiano. Todo el país en nuestro panorama nacional por Cacica Noticias. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la mesa de trabajo y todos los oyentes. Somos Carlos Armando Gómez y Laura Guaqueta. Este es el avance informativo con los hechos nacionales desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. En otras noticias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realiza entre el 26 y 28 de octubre en Barranquilla, Atlántico, Bioexpo 2017. Una verdadera oportunidad para quienes trabajan con los productos verdes sostenibles. Vamos con más detalles con el Viceministro de Ambiente, Carlos Alberto Botero. En este momento hay cerca de 220 empresarios que están llegando a mostrar sus productos aquí a todo el país y a nivel internacional. Yo creo que es una experiencia bien importante. Es un apoyo que hace el Ministerio de la Corporación del Atlántico en la búsqueda de decirles aquí estamos, trabajemos de la mano, trabajemos juntos para un futuro mejor. Hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez. Y Laura Guaqueta. Eran los colegas de la agencia RPTV en este panorama nacional. Son las 5 de la mañana, 32 minutos.